Bueno, el pasado día 29 de abril, Milenio Diario publicó esto que vamos a ver en pantalla, un reconocimiento a doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, personal que trabajan en hospitales caídos en el cumplimiento de su deber. Es una recopilación que alcanzó a hacer Janet López Ponce e incluye fotografías y nombres de médicos que fallecieron, también, decía, enfermeras y enfermeros. Aquí se daba cuenta solamente de algunos casos de personas que fallecieron a consecuencia del COVID-19, estando en la primera línea de batalla, que es quizá el único recuento que se ha hecho de las personas que murieron, que dieron su vida, el cumplimiento de su deber, literalmente. Está con nosotros el doctor Enrique Alemán Mayen, el expresidente de la Asociación de Médicos y Enfermeras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Muy bien. Aquí, preparado con todo lo que está sufriendo México. Doctor, está sufriendo México, pero está sufriendo también el personal de Salud. Ya veíamos, ¿no?, el recuento de las agresiones, como en algunos casos, sí, se reconoce el trabajo de enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores, pero en otros casos siguen siendo discriminados. Pero a mí me llama la atención que, no sé si alguna autoridad o alguna asociación como la de usted está haciendo el seguimiento de los caídos en el cumplimiento de su deber. No, yo creo que sí, sí se lleva una cuantificación. Lamentablemente, como en estos casos, no estamos tan bien preparados para la situación. Y los médicos estamos, ahora sí, como decimos, al pie del cañón. Es nuestra obligación estar en estos momentos atendiendo a la gente. Muy importante darles los consejos, darles la orientación necesaria para que todo esto pase de la mejor manera. Esto que hemos hecho durante tantos días, que la gente se quede en su casa, que la gente use cubrebocas, que la gente no está en filas largas y por mucho tiempo, es muy importante, sobre todo como lo hemos dicho y lo han dicho las autoridades, especialmente los pacientes con problemas crónicos degenerativos como son la diabetes, como son la hipertensión, enfermedades renales, que son muy importantes porque ya tienen una afección estos pacientes. Y al afectarse de COVID-19, pues sufren más, las complicaciones son más rápidas y obviamente acaban con este tipo de pacientes. Doctor, ¿habrá una cifra, cuando menos cercana a la realidad, de cuántos médicos, cuántas enfermeras han fallecido realmente? Bueno, a nivel nacional no podría decirle exactamente, pero yo creo que sí hay bastantes, porque como lo hemos visto en diferentes estados y en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, la gente al principio estuvo trabajando sin todos los elementos necesarios para cuidarse. Ahora ya se cuenta con mucho material, pero desafortunadamente es el equipo que tiene que trabajar de la mano. Bueno, esto lo hemos visto y se ha dicho mucho, es muy contagioso. Entonces, yo consideraría que mínimo sí tendríamos el promedio a nivel nacional, cuando menos unos 25, 30 médicos que han caído en esta enfermedad. De 25 a 30 médicos. Doctor, y cuando hablamos de esta cifra, obviamente lo preocupante es irse un paso atrás y preguntarse por qué ocurrió esto, ¿no? Parte de lo que decía hoy el subsecretario de Salud, que iban a investigar por qué se habían dado las muertes de estos doctores, pero se lo quiero preguntar directamente. ¿Usted siente que están rebasados ya en número o están rebasados más bien en protocolos y en capacidad? ¿Los están capacitando? ¿Les están diciendo el protocolo claro? Sí, claro, sí, el protocolo sí se ha llevado a cabo. Lamentablemente, como decía al principio, no teníamos los elementos necesarios que hoy los tenemos. No teníamos las mascarillas, los cubrebocas y todo lo que debemos utilizar frente a nuestros pacientes. No es necesario utilizarlo con todos los pacientes, pero sí es importante que nosotros prevengamos con este tipo de cosas y que las gentes, especialmente los que estamos directamente con los pacientes que ya padecen y que están comprobados con el problema, debemos de cuidarnos más, de protegernos más. No hacer lo que muchos han presentado en diferentes medios que no los atendemos, que los dejamos abandonados. Eso no es cierto. La verdad, creo que la mayoría de mis compañeros médicos han estado a la altura y sabemos el compromiso como profesionales de la medicina de cuidarlos. Y obviamente, a veces, nosotros, por las medidas de precaución y la urgencia, a veces no llevamos los protocolos completos. Pero de que estamos protegidos y de que nos han dado el material actualmente suficiente, sí lo tenemos. Sí, lo tienen, ya lo tienen. Bueno, se han reducido las protestas, eso sí tenemos que reconocer, ¿no? Sí. Y hemos visto que han llegado más aviones, hoy llegaron respiradores de China, llegaron a Toluca. Esperemos que se esté repartiendo como se debe, cuando menos ha bajado la intensidad. Ahora, doctor, estamos de acuerdo a lo que dicen las autoridades en lo alto de la curva, en la cresta. Mucha gente ya lleva tiempo en casa, ya lleva tiempo en confinamiento y, pues, parecería que cualquier oportunidad la aprovechan para querer salir y para poder brincarse todas las recomendaciones que se han estado dando. Es el peor momento para hacerlo. Sí, claro. Por supuesto que en esta semana, todo mundo lo dijo con anticipación, era la semana en que tendríamos el pico más alto. Y afortunadamente, con todas las medidas que se han tomado, cerrar mercados, cerrar centros comerciales, todo esto, y tratar de invitar siempre a la gente a que se mantenga en casa, nos ha beneficiado. No lo que nosotros quisiéramos, pero creo que a nivel mundial, México ha sido uno de los países que ha tomado medidas preventivas con anticipación. Y que creemos que, como decimos, la curva y el pico que estamos teniendo, pues podría ser mucho mayor. Y que afortunadamente, con todas las medidas que se han tomado, hemos aplacado esto y esperemos que se siga aplacando y que salgamos pronto. El que la gente esté encerrada es muy normal, no estamos acostumbrados a mantenernos en casa tanto tiempo. Y mucho menos, sí, en los departamentos que son pequeños, si viven cuatro, cinco gentes o con tres, cuatro niños. Esto es importantísimo, pero sí es importante hacer conciencia en toda la población que se debe de mantener en casa, que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Muy bien, doctor, gracias, nuestro reconocimiento a usted, a todos los integrantes de su asociación. Y bueno, no hay que aflojar en ningún sentido, porque a esto todavía, todavía le cuelga un rato, le falta. Todavía tenemos para rato. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.